felipe vasque es encontrado culpable de tener sexo con una niña de 13 años señores gracias por estar con nosotros les llevan de parte de nuestro fuerte abrazo edward ventura le saluda y las gracias por siempre apoyarnos señores les deseamos muchas bendiciones gracias gracias por estar por aquí señores en este su canal de mlb deportes señores el ex lanzador venezolano de los piratas de peaceburg felipe valfelipe vasque fue encontrado culpable de varios cargos incluyendo abuso sexual de una niña de 1 13 años y enfrenta una candena de una condena de varios años varias décadas en el estado de pensilvania el juez y un jurado del condado de winmourland declaró culpable a vasque de 10 cargos de abuso sexual de niños los cargos de contacto ilegal con una menor y un cargo de asalto sexual legal un cargo de corrupción de una menor y un cargo de asalto indecente de alguien menor de 16 años así es el ex televista zurdo fue declarado inocente de mejor dicho culpable de 10 cargos de contacto de comunicación ilegal con una menor la corte iniciará la sentencia en unos 90 días 90 días y sin importar la extensión de la misma pues esto significaría el final de la carrera deportiva de vasque quien podría enfrentar un proceso similar en el estado de florida el vasque he conocido anteriormente como felipe rivero es uno es un dos veces dos estrellas en el año 2019 logró marca de 5 y 21 efectividad de 1.65 28 salvados y 90 ponches en 60.0 entradas en la segunda temporada de un contrato por cuatro años y 22 millones de dólares pero en septiembre de ese mismo año vasque fue arrestado y acusado de múltiples cargos en presilvania y florida e incluidos varios delitos graves relacionados con un contacto de varios años con una niña que en el momento de los hechos tenía 13 años la relación pues había iniciado en el año 2017 siguiendo su protocolo del programa de violencia doméstica acoso sexual y abuso infantil de béisbol la oficina del comisionado de las grandes ligas de béisbol colocó a vasque en la lista de ausencia administrativa durante el juicio vasque trató de convencer al jurado de que no sabía que la víctima era menor de edad y que lucía ser una mujer madura la fiscalía sin embargo hizo énfasis en que aún hoy la víctima de 17 años sigue siendo una menor de edad es muy muy lamentable señores esta situación de este jugador con tanta calidad de los piratas de pittu este de ascendencia venezolana y que esté pasando por esta situación prácticamente como hemos dicho anteriormente su carrera ya prácticamente será por terminada a pesar de que tenía un acceso un ascenso muy importante dentro del béisbol de las grandes ligas así es que lamentable lamentable este hecho de felipe vasque a ser encontrado culpable de tener sexo con una niña de 13 años señores de esos comentarios señores es lamentable esta noticia terrible lamentable pero estas son las cosas de la vida señores dejen sus comentarios en este sentido por favor le damos las gracias por estar con nosotros una vez más muchas bendiciones para ustedes y los suyos mi gente de mlb deportes